¿Mamá? ¿Pasa algo? Recientemente la usuaria de TikTok llamada Anira Valenzuela despertó el interés de una amplia audiencia al publicar un video en el que sus padres protagonizan una escena que ha generado una gran respuesta. En el video la madre de Anira se acerca a su padre para desearle un feliz aniversario, ya que eventualmente él había olvidado que ese día cumplían otro año de casados. La reacción del padre fue de gran sorpresa mientras que en el rostro de la madre se pudo ver la decepción y la tristeza por el olvido de su pareja. ¡Olvidó el aniversario desgraciado! Uno de los detalles que más ha divertido a los espectadores fue la manera en que Anira respondió a la situación tensa entre sus padres, tomando con humor el olvido de su padre y mostrándose obviamente del lado de su madre. ¡No! ¡Enojate! ¡Enojate mamá! ¡Enojate! Actualmente este divertido clip de TikTok ha acumulado la increíble cantidad de 6,2 millones de reproducción y más de medio millón de me gusta, siendo toda una sensación entre la comunidad en línea. ¡Enojate mamá! 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 ¡Enojate